¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1996, somos alrededor de 70 a 80 miembros, donde oscilan entre edades de 70 a casi 80 años a 19, 20. ¿A nivel nacional o miembro? A nivel nacional, miembros. Hay más motocicletas, pero pertenecientes a los dominicanos somos como 70 a 80. Bien, y cuando ustedes hacen una actividad, ¿qué son los requisitos para esto? Ok, primero para pertenecer al club, como te dije, tiene que tener la motocicleta Halley. Nosotros hacemos actividades. El club es sin fines de lucro. Hacemos actividades benéficas. Hacemos donaciones a escuelas de niños, hogares de ancianos. Patrocinamos escuelas en los pueblos. Y donde quiera que nos soliciten ayuda, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades, pues nosotros las realizamos. La persona que esté interesada ahora mismo en pertenecer al grupo de ustedes, ¿cuáles son las ventajas que pueden obtener? Bueno, primero tienen que obtener las Halley. Después nosotros les damos una hoja de inscripción, se depura, se acepta. Nosotros hacemos viajes oficiales a nivel nacional aquí. Hacemos los fines de semana. Tenemos una casa club que es el Home Place, que está en Plaza Castilla, en la Lincoln. Entonces, también hemos hecho varios viajes internacionales, donde ya no va el grupo completo, sino grupo de 10 o 12. Entonces, pensamos este año que estamos en el 2008, ir a Milwaukee a la celebración del 105 aniversario de la Halley y el 25 aniversario del Hub Internacional. ¿Eso qué significa? ¿No puede decir alguna anécdota de eso? Bueno, el año pasado que finalizó ahora sí tuvimos por Atlanta y por Tennessee, visitando varios estados, un grupito. Pero ahora este año sí es el 105 aniversario, que es una concentración increíble de motocicletas a nivel mundial en Milwaukee, saliendo de todas las partes, tanto del mundo como de los mismos Estados Unidos. Nosotros estamos pendientes, si Dios quiere, ir a un grupo de algunos 15 o 20. Vemos diferentes modelos de motocicletas Halley y Davidson. Dígame esas novedades que tienen ustedes. Bueno, son diferentes modelos. Cada motocicleta es personalizada, cada cual, todo el mundo dice que cada motocicleta se parece a su dueño. Hay motocicletas ahora mismo, esta es moderna, que tiene 1.600 CC, este es del 2007, este es Fatboy, hay Heritage, hay Softair, hay Ultraclassic, o sea, son diferentes motocicletas. Ahora las modernas andan por alrededor de 1.600 CC y 1.400, las primeras eran 1.340 CC. Bien, Pedro Acosta, si usted desea agregar algunas palabras del club, de usted, de la organización, ya finalmente, de nuestro programa. El club está abierto a todo el que quiera adquirir una Harley, son bienvenidos, cambien por Harley, que eso es verdaderamente la pasión. Hay que se monta una motocicleta, están yendo una Harley Davidson. Y aparte de eso, divirtiéndose en grupo. Correcto, todo en familia, en todo. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.